Como nace el viento, como llega el verso, apareciste tú, llenándolo todo, abarcando todo, de donde es la dicha, apareciste tú. Mi niña es tan bella, que le dicen reina una multitud, eso sienten otros, eso viven otros, y más que su reina, quiero que seas tú. Hija, tanto puedo amarte, pero no puedo ordenarte toda tu felicidad, aunque quisiera salvarte, hay un mundo inevitable, que por ti debes andar. Qué linda es mi niña, sonriéndome, hurgando la vida, sonriéndose, un abrazo tuyo, me hace olvidar, el pesar más grande, abrazándome. Hay veces que temo, que algún día sus sueños puedan ser frenados, y no esté a su lado para protegerla. Pero entonces canta, y luego me habla, y brilla su vida, y ya sé que nada puede detenerla. Hija, yo te quiero mucho, no lo olvides en el mundo, que tú debes conquistar. Antes que llegaras, de besar tu cara, yo te amaba ya, desde el infinito, desde lo más lindo, y por muchas vidas, yo te amaba ya. Hija, yo podría esforzarme, y a tus pies plantarte, lo que quieras tú. La vana existencia, la simple existencia, como la de una reina, mejor hazla tú. Hija, nunca tengas miedo, de decir tu pensamiento, ni luchar por tu ilusión. Sabes, de las cosas grandes, que al final van a quedarte, está el seguir tu corazón. Del poeta Hernán Rubina Joiro Para mi hija, Sofía Valentina Te amo, mi reina Amén Amén Amén.